En este ejercicio vamos a colocar las manos delante de nosotros y vamos a estirar bien. A partir de ahí marcamos el ejercicio y ahora con los pulgares hacia atrás, las escápulas retraídas y apretando bien los glúteos, aguanto 5 segundos y descanso. Vamos a marcar otra vez el ejercicio. Manos delante, estiro completamente y ahora me preparo los pies hacia arriba, voy a llevar los pulgares hacia atrás, aprieto bien el glúteo y sobre todo los lumbares, aguanta 5 segundos y descansa.